Buenas noches, Isabela. Quédate sentada donde estás, hasta el final de la canción, como si nada piensa que a tu lado hay un contador que por llamar a interpretar ciertas miradas. Soy un invitado de ocasión que no pretende figurar en tu programa, soy como fui siempre en tu vida, una noche de bebé y despedida. Voy a contar la historia de un cantante, entre fruto y toquillo, a la que fue su amante, le cantó sin que nadie supiera su propia decepción. Soy una larga espera, debo aclarar, que no es la vida mía, cualquier coincidencia, es pura fantasía. Ya me cansé de este cariño falso, que hoy me viene a pagar, con un aplauso. Quédate sentada donde estás, que soy el hijo nada más de tu conciencia, soy como un contrato que se activa, una noche de bebé y despedida. Voy a contar la historia de un cantante, entre el público vio, a la que fue su amante, Fue su amante, y le cantó sin que nadie supiera su propia decepción, su larga espera. Debo aclarar, que no es la vida mía, cualquier coincidencia, es pura fantasía. Ya me cansé de ese cariño falso, que hoy me viene a pagar, con un aplauso. Quédate sentada donde estás, que soy el hijo nada más de tu conciencia, soy como un contrato que se archiva, Una noche de bebé y despedida. Soy como un contrato que se archiva, una noche de bebé y despedida. Soy como un contrato que se archiva, una noche de bebé y despedida. Soy como un contrato que se archiva, una noche de bebé y despedida. Soy como un contrato que se archiva, una noche de bebé y despedida. Soy como un contrato que se archiva, una noche de bebé y despedida. Soy como un contrato que se archiva, una noche de bebé y despedida. Soy como un contrato que se archiva, una noche de bebé y despedida. Soy como un contrato que se archiva, una noche de bebé y despedida. Soy como un contrato que se archiva, una noche de bebé y despedida. Rebe tus manos, tuve tus manos flores, toma las filas, de ti voy a confiar. Las ansias mías son tres palabras, solamente mis angustias. Y esas palabras son Como me gustan Como es posible que tu amor tan pretendido Se haya venido a refugiar aquí a mi niño Como es posible que de todas las mujeres Que haya sido la que esté aquí conmigo Sacando cuentas lo que alcanza con la vida Para pagar todo lo pueblo que has traído Como es posible que tan linda como eres Te hayas venido a enamorar Un tipo como yo de un loco enamorado Que con venerte a mí tiene el mundo en sus manos Que le pide a la vida nada más que su vida Que se juega la suerte y nada más Por verte Un tipo como yo Amante improvisado Que no sabe contar Que no tiene un centavo Que no puede ofrecerte nada más que su cariño Que no puede perderte y siempre está contigo Un tipo como yo Un tipo como yo ¡Echale, Gaby! ¡Echale! ¡Echale, Gaby! ¡Echale! Sacando cuentas no me alcanza con la vida Para pagar todo lo pueblo que has traído Como es posible que tan linda como eres Te hayas venido a enamorado Un tipo como yo de un loco enamorado Que con tenerte a ti tiene el mundo en sus manos Que le pide a la vida nada más que su vida Que se juega la suerte y nada más Que se juega la suerte y nada más Por verte Un tipo como yo Amante improvisado Que no sabe contar Que no tiene un centavo Que no puede ofrecerte nada más que su cariño Que no quiere perderte y siempre está contigo Con un tipo como yo Con un tipo como yo ¡Bravo! 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 Sin ti no podré vivir jamás Ni pensar que nunca va Estarás junto a mí Sin ti ¿Qué me puede ya importar Si lo que me hace llorar Está lejos de aquí Sin ti No hay que me encherar en mi dolor La esperanza de mi amor La tierra más por fin Sin ti Es inútil vivir Como inútil será El querer me olvidar Como un rayito de luna Entre la selva dormida Así la luz de tus ojos Ha iluminado mi pobre vida Tú diste luz al sendero En mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito claro de luna Rayito de luna blanca Iluminas mi camino Así es por en mi vida La verdad de mi destino Tú diste luz al sendero En mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito claro de luna Tus besos se llegaron a recrear Aquí en mi boca Llenando de ilusión y de pasión Mi vida no lo paraban Las horas más felices de mi amor Fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña Te dulce de luz al sendero Te puedo llorar ante un altar De amor sincero A todo el mundo le puedes contar Que si te quiero Tus labios me encendrían Brotas en mí Lo que es tenor Y no me cansar Y no me cansaré de decir Tanta doña es una Te vas porque yo quiero que te vaya Ahora que yo quiero que te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Aunque quieras o no Yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te des en otros labios Para que me compares Hoy como siempre Si encuentras un amor Y que te comprenda Y sientas que te quiere más que a nadie Entonces yo daré La media vuelta Y miré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré La media vuelta Y miré con el sol Cuando muera la tarde Te seguiré Hasta el fin de este mundo Te seguiré Con este amor profundo Solo a ti Entrégame el corazón Mi cariño y mi fe Y por nada Ni nadie en el mundo Te olvidaré Yo te daré Yo te daré De mi vida De mi vida De mi vida Y tú serás Es el palo de luz Luna de miel Para los dos Siempre serás mi amor En un sueño En un sueño Viviremos los dos Los dos Los dos Sin un amor La vida no se llama vida Sin un amor Le falta fuerza Le falta fuerza al corazón Sin un amor Sin un amor El alma muere derrocada Desesperada 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 En el dolor Sacrificada Sin un amor No hay salvación No hay salvación No hay salvación No me dejes de querer No me dejes de querer Te pido No me dejes de querer No te vayas a ganar Ni dejes de querer 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 Sin un amor Sin un amor El alma muere derrocada Desesperada En el dolor Sacrificada Sin un amor No hay salvación Sin un amor Perdón Perdón Viva De mi vida Perdón Si es que te paro Que eres del alcohol Perdón Hola Cuando te vayas a ganar Mi vida Para da Bajo el corazón, de tu eres la esperanza, de mi única ilusión, de mi única ilusión. En calma de esa angustia, con un poco de amor, con un poco de amor. Escudo cuando amas, escudo cuando amas, mi pobre corazón. ¡Vamos allá! ¡Vamos, Isabel, a que tú sabes eso! Sabonacaña, cabana y calao, bajo y melao, eso soy yo. Todo lo tiene de chilla madura, alquina, dulce y marapo, alquina, dulce y marapo. Para brindarte con este aroma, aquí yo vengo con mi canción. Para aguacarte, pa' que tú comas, panada de grano y gambaño, panada de grano y gambaño. Pero bendito, con cuidado, no te lo tomas conmigo. Si es algo, lo deje encerrarlo, salgo conmigo, bajo el torito. Pero bendito, con cuidado, no te lo comas conmigo. ¡Campacho, miga, papito! ¡Campacho, miga, papito! ¡Juega! Sabonacaña, cabana y calao, bajo y melao, eso soy yo. Aguanta, cabucha, heladita, coloquineos y gatinga, coloquineos y gatinga. ¡Juega, Gaby! Pero bendito, con cuidado, no te lo comas conmigo. Pero tan solo de mencionarlo, salgo conmigo, bajo el torito. Pero bendito, con cuidado, no te lo comas conmigo. ¡Campacho, miga, papito! ¡Campacho, miga, papito! ¡Juega! ¡Campacho, miga, papito! ¡Juega! Música 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 Se desgarra entre los besos Con un ritmo de bolero Como un bolero La cadencia de dos cuerpos al bailar Como un bolero Un dueto de suspiro horizontal Como un bolero No quisiera que se vio entre tus labios Se cansara de cantar Como un bolero Despacito voy dejándome llevar Como un bolero En tus ojos me he quedado a naufragar Como un bolero Improviso movimientos de ternura Mis latidos se confunden con tambores Y de pronto de mi alma Mis requintos se derraman en tu alma Como un bolero Como un bolero Un cigarro compartimos Y los dos Mirando el techo Un olor que nos enviaga Que avergüenza de momento Y mi voz en tus oídos Como un bolero Como un bolero Despacito voy dejándome llevar Como un bolero En tus ojos me he quedado a naufragar Como un bolero Improviso movimientos de ternura Improviso movimientos de ternura Mis latidos se confunden con tambores Y de pronto de mi alma Mis requintos se derraman en tu alma Como un bolero Como un bolero Mi niña Mi niña Me ha enseñado Tan instante a encontrar Tanta belleza En este mundo Lo que antes solo yo miraba A través de mi tristeza Mi niña Creer en mí Y me siento tan humilde Antes de amar Y de una vez Tan orgulloso Bésame Que el dueño De un cariño Así soy yo Mi niña Creer en mí Y sonrío Ante el futuro Porque sé Que la tarde De mi vida Llegará Y a mi lado Ya estará Igual que hoy Igual que hoy Mi niña Me ha enseñado Cada instante a encontrar Tanta belleza En este mundo Que yo miraba A través De mi tristeza Mi niña Mi niña Creer en mí Y me siento Tan humilde Antes de amor De una vez Tan orgulloso Bésame Que el dueño De un cariño Así soy yo Mi niña Creer en mí Y sonrío Ante el futuro Porque sé Que la tarde De mi vida Llegará Y a mi lado Ya estará Igual que hoy Mi niña Que en mí Para la gente Que la pidieron Dísese De mi corazón De mi corazón Te clavaste tú Y es esa razón De vivir por ti De quererte más Nadie te podrá Arrancarte más De mi pendejo Porque con amor Se clavó mi fe En mi corazón Será un error Tu parte Si quiera pensar Que tú te dirás Tú es que no te has dado cuenta Que cada minuto Que me adentras más Y me prende vos De mi corazón Te clavaste tú Y es esa razón De vivir por ti De quererte más Será un error De tu parte Si quiera pensar Si quiera pensar Que tú te miras Que tú te miras Pues que no te has dado cuenta Que cada minuto Que me adentras el mar Y es esa razón Y es esa razón De vivir por ti De quererte más De quererte más De vivir por ti De quererte más De vivir por ti De quererte más De quererte más De quererte más Ayer pude beber En el espejo Y comprobar Cuántos años han pasado Y sentir que la nieve de los años no ha planteado mi cabello ayer otros años se cumplieron y el espejo tu imagen me dio desde el día que te fuiste vida mía no hayo calma en mi dolor el espejo conciencia y tu rostro por siempre en el recuerdo de horas felices de nuestro amor nunca más volveré a imprompear de tus labios la inmenza pasión de tus palabras la extraña magia que me ingruo que me ingruo de tu madre la inmenza pasión de tus labios y de tu madre que me ingruo que me ingruo y de tu madre Felices Pero es loco Nunca más Volvería a Inconfiar De tus labios La inmenza pasión De tus palabras La extraña Que me enroló Voy a vender mis redes a otra playa El pescador de estrellas está triste No fue posible recoger La lucha Y lo que tú le das Lo que quisiste Has puesto Por mi instancia al infinito Y me has hecho remar Para alcanzarlo Pero al sacarme De ese sentido Y el agua Del mar Me has abogado Voy a dejar mis lágrimas Guardar En las rocas Perdidas del océano Y cuando al fin del tiempo Se hagan pensar Si es que las quieres tú Me las regalo Voy a soltar Voy a soltar los mares del olvido Voy a vender mis redes a otra playa Y ya que lo sentiste Mi pereces Si vas a llorar Vas a llorar por mi Cuando me baleas Voy a dejar Voy a dejar mis lágrimas guardadas En las rocas perdidas del océano Y cuando al fin del tiempo Y cuando al fin del tiempo Se hagan Si es que las quieres tú Que las regalo Voy a soltar los mares del olvido Voy a dejar mis redes a otra playa Voy a vender mis redes a otra playa Y ya que no sentiste mi presencia Vas a llorar por mi Cuando me baleas Cuando me baleas Cuando me baleas Cuando me baleas Y ya que transitioning Cuando me baleas Cuando me baleas amerías Amo Oiga, amigo, esta es la tienda Me vivieron mis att Desp자�ae Cuando me får La buena tierra que ellos cultivaron Hasta cumplirse el mandato de Dios Con sus manos la doliosa Y su puente solo rosa Hicieron nuestro rechito Que fue su rido de amor Hicieron nuestro rechito Que fue su rido de amor Y como yo no voy a tener esta tierra Si en ella nací me criaron Como los buenos mis antepasados Y malocastados, salió Como yo no voy a tener esta tierra Si en ella nací me criaron Como los buenos mis antepasados Y malocastados, salió Soy tostado con el sol Y la lluvia me refresca Y me va del malantial Que corre por la flabeta No me lo traes Y como es un valor Que me hiciste en todos los naciones Hasta que al fin encontré El amor de mis amores Como yo no voy a tener esta tierra Si en ella nací me criaron Como los buenos mis antepasados Y malocastados, salió Como yo no voy a tener esta tierra Si en ella nací me criaron Como los buenos mis antepasados Y malocastados, salió Como yo no voy a tener esta tierra Si en ella nací me criaron Como los buenos mis antepasados Y malocastados, salió Yo no voy a tener esta tierra Si en ella nací me criaron Como los buenos mis antepasados Y malocastados, salió Me está en miedo cuando canta Mi nombre no es un antepasado La mañana vengo y se ve la vida Y malocastados, salió Mamá huay que me llama Ay, malocastados, salió Mamá huay que me llama Ay, malocastados, salió Mamá huay que me llama Ay, malocastados, salió Ay, Isabela, venga, así me quedo Yo cantado, salió Con mi corazón le canta Isabela, vivo al amor Yo cantado, salió A mi negrita le canto De corazón Yo cantado, salió Porque mi barrito canta Mira, soy yo Yo cantado, salió Con los sentimentales Mira, lo veo Yo cantado, salió Así le canto Mira, con el corazón Yo cantado, salió Y en el alza y me criaron Como los buenos Mis antepasados Y malocastados Soy yo Soy yo